Hoy, como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi. Junto al mar, al recordar los momentos sublimes que ya no podré disfrutar nunca más, porque estás muy lejos. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia vivir, y pensar que no volverás a amar. Hoy, como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te di mi amor. No sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer.